El debate de concejales estaba fijado primigeniamente para el día 8 de noviembre, habiendo advertido el Tribunal Electoral, que está conformado por los dos jueces de faltas municipales y el fiscal municipal, que ese día era el día justamente del empleo municipal, por lo cual se prorrogó o se postergó para el día siguiente, lo cual sería el 9 de noviembre a horas de la tarde, el debate en el urbano Girardi. Cada fuerza o cada alianza que va a ir a las elecciones generales tiene que hacer una propuesta de la temática de los temas a debatir, se van a seleccionar esos temas y se estaba decidiendo que los que debatían iban a ser los tres primeros candidatos en la lista de concejales, tenemos en cuenta que son siete concejales titulares, debatirían los tres primeros y se sortearán ante la escribana municipal el orden en el cual se van a realizar los debates y el orden en cada lista y estarían hablando de unos minutos para la propuesta y también se les va a dar una réplica a cada candidato a los efectos de contestar o agregar algo respecto a la propuesta del otro candidato. ¿Qué temas fueron los elegidos para el debate? Todavía no están determinados, eso se van a elegir el día martes, creo que mañana se van a determinar, nosotros, les puedo enumerar algunos que desde nuestra fuerza era que era servicios públicos, obras, género y diversidad, inclusión, empleo, empleo, entre otros, no los tengo muy... porque bueno, se hizo un listado extenso en realidad porque fue aporte de los tres primeros candidatos de la lista y lo concreto es que se hace el 9, no el 8. En lo concreto es que se hace el 9, no el 8. Esto está fijado por ordenanza municipal en el cual el debate es obligatorio y bueno, venimos pregonando desde Juntos por el Cambio que también este debate, así como los concejales debatimos, sería muy bueno que los candidatos nacionales, a diputados nacionales y a senadores nacionales debatan, así como lo viene pregonando el ingeniero Flavio Fama y Francisco Monti, que les gustaría debatir con quien pretende ser senadora por Catamarca, Lucía Corpazzi o los diputados, candidatos diputados del Frente de Todos. Gracias.